La bandera del Estado de California al lado derecho, bandera del lado del Nacional Mexicana sobre el lado izquierdo y las que están a la retaguardia, únanse más a los caballos para la foto del recuerdo. Las tres banderas, nuestro México lindo y querido, la bandera de los Estados Unidos, y la bandera del Estado de California, portada con orgullo, con valor, por bellas y valientes mujeres. Por eso yo lo grito recio y querido, que más bello que una mujer, y a eso apuesto mi vallo, solamente otra mujer, pero montada a caballo. Bandera de los Estados Unidos por delante, Estado de California atrás con su respectiva escolta, y atrás la bandera de México, vamos a salir por la puerta que está aquí a un costado del palco, así que por favor, si son tan amables. Aquí te van a recibir la bandera.